Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yumen Sole, formo parte del equipo de Telefónica que lideramos el proyecto Miríadax. Miríadax es un proyecto orientado a fomentar el aprendizaje abierto y masivo a través de una modalidad de cursos MOOCs. Miríadax es una plataforma agregadora de universidades donde diferentes universidades que forman parte del grupo de universidades se han incorporado y participan creando cursos dentro de la plataforma. Miríadax permite, digamos, como si fuera este hub de universidades, la creación de cursos para que el alumno de una forma muy sencilla y amena pueda acceder a diferentes contenidos formativos realizando las fichas de cursos de cada uno de los cursos que se ofrecen, por ejemplo, y con estos contenidos formativos que se basan, como sabemos, en vídeos, ¿no? al hacer cursos masivos online y abiertos, digamos que todo gira en torno a diferentes píldoras de vídeos estructuradas de tal forma que se permita al alumno un aprendizaje pormenorizado de cada uno de los contenidos. Miríadax, así, se consolida como la principal plataforma agregadora de universidades para cursos dirigidos a hispanohablantes, y con hablantes, obviamente, del mundo también luso, tanto Brasil como Portugal forman parte de esta iniciativa. Así que os espero a todos mañana en el aula virtual que se llevará a cabo a las 5 de la tarde para comentar a más profundidad todas las ventajas que ofrece Miríadax para los estudiantes y tanto para los diferentes colectivos que formamos parte de estos modelos de aprendizaje que giran en torno a los MOOCs. Os espero mañana.